En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús, ¿Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contesta, ¿Es que pueden ayunar los amigos del Esposo mientras el Esposo está con ellos? Mientras el Esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al Esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el comienzo de la creación, Dios ha dispuesto que todos los seres humanos caminemos por senderos de obediencia. ¿Cómo es de importante y de necesario obedecer? De hecho, la intervención del maligno al comienzo, allá en el paraíso, tenía como propósito llenar el corazón del ser humano de soberbia para que desobedeciera la orden que Dios había dado a la primera pareja humana. Y el maligno consiguió su propósito. Y desde entonces, la historia de todas las personas viene marcada por esa inclinación a la desobediencia. Es lo que nos ha contado el libro de Samuel, del cual hemos tomado la primera lectura. ¿Cómo Saúl, que era grato a los ojos de Dios, a pesar de su pequeñez, y Dios lo había constituido rey y lo había enviado a cumplir una campaña en contra de los amalecitas? Permitió que algunos de los integrantes de su tropa se apoderaran de un botín con la disculpa de que era para ofrecerle un sacrificio al Señor en Gilgal. Y eso no agradó para nada a Dios. El fin no justifica los medios. No, que es que era para ofrecerle un sacrificio a Yahvé. No. era más importante obedecer que sacrificar. Por eso el profeta Samuel le enrostra a Saúl su mal proceder y la determinación que ha ahora decidido Dios. ¿Le complacen al Señor los sacrificios, holocaustos, tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio. De hecho, mis queridos hermanos, Santo Tomás de Aquino dice el que obedece no se equivoca. Y en el Salmo se nos decía que al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. El que obedece y va por el camino que Dios señala y determina verá la salvación. Esta es la primera gran enseñanza que nos da la palabra de Dios hoy. Y es una buena oportunidad para que todos ustedes y yo revisemos cómo estamos viviendo la obediencia. La obediencia a Dios en primer lugar a quien le agrada más que seamos obedientes con él que le ofrezcamos muchos sacrificios holocaustos. La obediencia en el plano humano. Los hijos que debemos obedecer a nuestros padres. Los subalternos que debemos obedecer a los superiores. Todos los que de una u otra manera estamos sometidos a la conducción de otras personas tenemos que observar siempre la obediencia que con frecuencia nos cuesta mucho pero que es muy meritoria. ¿Qué tan obedientes somos? En el plano humano en el contexto de cada uno y en el plano espiritual ¿qué tanto le obedecemos a Dios? Y en segundo lugar la palabra del Señor en el Evangelio nos está invitando hoy a no tener miedo a las realidades nuevas. somos muy dados todos yo el primero a acomodarnos a esquemas y a costumbres y a maneras de obrar y de ser porque siempre ha sido así no es que siempre se ha hecho así y entonces cuando nos quieren meter en una realidad nueva a invitarnos a un cambio a tener novedad en nuestra manera de pensar y de obrar entonces vienen esos choques interiores esas contradicciones ese malestar por eso dice hoy el Señor que hay que saber echar vino nuevo en odres nuevos acoger las realidades nuevas con buen espíritu con buena voluntad de tal manera que esas cosas nuevas y esas realidades nuevas eso que ahora llaman la inventiva sabernos inventar cosas nuevas y buenas que nos muevan a progresar a crecer a cambiar nuestra manera de ser para el bien vino nuevo en odres nuevos tal vez una de las causas por las que mucha gente en la actualidad y especialmente los jóvenes van tomando distancia de la práctica de la práctica religiosa y mirando con cierta reticencia a la misma iglesia es porque tal vez estamos manejando odres viejos siendo que hay vino nuevo hay nueva generación hay nueva manera de pensar hay nueva manera de obrar se trata de que nos abramos a las cosas nuevas el señor mismo dice en la palabra ahora hago realidades nuevas mirad que estoy haciendo ahora creando cosas nuevas que tengamos un corazón abierto a las realidades nuevas para que el señor con su fuerza y con su amor renueve nuestra vida la tarea que nos pone hoy el señor en su palabra entonces seamos obedientes caminemos por el buen camino y abramos a las realidades nuevas maravillosas que el nos ofrece y nos regala amén hoy señor jesús vengo ante ti para la parte hoy señor jesús con tu poder puedes cambiarme saname señor hoy quiero vivir dame tu amor sin ti no puedo ser feliz saname señor líbrame del mal toca el corazón para alcanzar la santidad jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte saname saname hoy quiero vivir dame tu amor sin ti no puedo ser feliz saname señor y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sus familias y sus trabajos y los acompañe siempre amén a maría la hija de dios padre a maría la madre del señor a maría la esposa del espíritu alabanza su honor y bendición nueva la eva desde antes figurada anunciada y proclamada en la escala de jacob de verdad arca nueva de la alianza sagrario inmaculado que lleva el redentor de verdad arca nueva de la alianza le val 2030 en la escala en las とか Gracias por ver el video.